Ay, ¿qué pasa aquí? Hay unos trabajadores italianos que están trabajando. Se cayó. Aquí no. Uy, no, 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 no. Hola. Llegó mi gorrito nuevo. Vamos a buscar en el centro de la cultura algo de actividades para niños. Sí. Vamos a ver si hay unas actividades para los niños. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me dijeron que aquí en la Casa de la Cultura hay actividades para niños. Sí, mi amor. Para la señora Evita, darme el folleto de las horarias y todo. Ah, muy bien. Allá adentro. Gracias. Sí, entonces aquí en la Casa de la Cultura me dieron la hojita con todos los talleres. Son todo gratuito y todo por la tarde. Se han que llevar unos documentos, unos requisitos y ya. ¡Qué bien! Encontramos una pistola. Aquí me están ayudando para soldar un collar que se me rompió. Hay muchos artesanos aquí que saben hacer su trabajito. Me está ayudando. Mientras la niña espera. Aquí en Sihua se encuentra todo. Aquí esperamos unos minutitos que van a hacer mi trabajo. El soldador que hace muchas cosas interesantes. Gracias, Daniel. No es nada. Saludos. Ay, aquí la tengo. Sí. Buenos días, familia de Sorpresas Caminando. Espero que todos se la pasen bien. Hoy tenemos que ir a poner la juela. Habíamos encontrado un trabajador que no lo va a hacer. Aquí está. Y nada, tenemos que irse con él. Aunque tenemos todas las cosas aquí. No hay manera de... La dejamos aquí. Esperamos que no la van a tocar. Hemos desconectado todos y ahora vámonos. Nada, no la he hecho. Tenemos que regresar ahí. Porque había demasiado calor. Eso me ha dicho. La familia está ahí. También la montaña. Vamos con las sorpresas caminando. Estamos atrás de Soriana. Y ahí tendría que estar el lugar donde tenemos que comer los tacos. Me aconsejado de ir aquí. Ah, hay también comida conmigo. ¿Sí? Por favor. Más tres que sí. Gracias. Para mí un grande. Surtido. Está bien sabroso. Está bien sabroso. Con esa activación. ¿Qué carajo es eso? Para recibir todos, todos estos abracitos de amor que hay en esta tarde. Si nos acompañan y si nos ayudan a las princesas. ¿Qué es eso? Muchas gracias. Sí. wow que bonito este restaurante con la torre a comer ahí que eso es estar bueno la familia está ahí qué mala silla puede tomar una ¿la recuerde? sí muy bueno muy bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy tenemos una moción! ¡Vamos a ver un mirador! Pero se tiene que comer Se ha hecho una chata y es mejor comer antes de irse porque me ha dicho que no hay comida por arriba y queremos comer en un puesto que siempre habíamos visto pero nunca habíamos comido y ahora es el momento de probarlo La familia está ahí Bueno, bueno, bueno hay café de olla que no me lo dejo Pollo con mole y borradillo ¡Uhh! hay que probarlo A borradillo tacos de barbacoa, tacos de guiso hay muchas cosas aquí Pollo con mole y aporradillo ahí tiene café de olla, bolillo, guiso de picadillo, de pollo con papas eso es un poco diferente y aquí hay también rico tamales y atole ¡Bien! 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 Café de olla Ok, ok Mientras que me coturreando con otras personas y Diego toma su cafecito yo también voy a tomar cafecito pero averiguando que hay aquí que vende todas gotitas se vende todas gotitas se vende todas gotitas ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué bien! eso es cooperación diocesana no, no es esto otra cosa aquí está medicina natural son todas gotitas para la salud que son extracto de planta en alcohol ¡Sí! ¡Ah! ok son tintura madre ¡Correcto! ¡Ah! entonces sí están buenas están buenas por anemia agresividad ah colitis combinado intestinal ¡Ay! que bien calabres, cicatrices ¡Uy! para todo para todo para todo aquí estamos en Plaza Kioto se puede comer se puede disfrutar para salud a la niña a la niña vino a preguntar y una pregunta eso contra la anemia de que está hecho llevan varias plantas hay un recetario que se lleva para hacer bueno están haciendo trabajo en la carretera ¡Uh! aquí hay los trabajadores que cortaron todos estamos aquí con los señores mira que los cafecitos aquí están ellos son los pintores de Guatareno ¡Ah! Pinocos y Miracos café cubano en el fruto cubano ¡Mmm! todos los cuadritos que hacen ¡Qué bonito que está ese local! ¡Ah! ¡Ah! Tuviste suerte que estuviera abierto porque estaba encerrado casi siempre ¡Ah! 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 ¡Mi amigo se fue! ¡Yo digo para ti! ¡Por el Rojo! ¡Por el Rojo! ¡Nunca me trajo a Cuba! ¡Nunca te llevó a Cuba! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Ah! ¿Cómo? ¡In Italia! ¡Ah! Si en Italia se hace con el agua el café se debe tomar con el agua y el café aquí se sirve así como en Cuba para que todo se detalle como en Italia como en Italia si en Italia es lo mismo ah entonces sabemos dónde encuentra café no está bueno no está bueno y así se toma el café disfrute que ella aprende la arte todo eso y conozca más de hecho para Emi es importante convivir aprender de los adultos lo que saben hacer mira que me preguntaron lo que tiene la hierba el niño y la niña firmé hoy me dijo para mí con respecto cuando te vas en un país a aprender el mismo del país un poquito de ron tiralo ¿dónde? es una tradición cubana ya así es para que se emborrache bien nosotros la tradición cubana cree mucho en la saldería y esto y es una tradición tirar un poquito de ron al piso para los que no están con nosotros para los santos ándale ah voy a subir un poquito para mi tío que no está amigos que no están un poquito para que se emborrache ellos y no nosotros si en la tradición si en la tradición te han tocado el día de muertos aquí todavía bueno sí pero no con mexicanos bueno no con mexicanos mexicanos con toda la situación solo fuimos en un panteón que tocaban el panteón de Guadalajara lo más antiguo que hay en el centro es un panteón y nos sentamos adentro yo tenía aquí una tumba y yo escuchaba la orquesta que tocaban por ahí siempre miraba que nos habían muerto el azúcar perfecto Michoacán está pegado que Guerrero hacen una una ceremonia con el sol gracias es como si realmente así lo hacen también pero no es tanto allá se mantienen más vivas ahí sacan ahí sacan los caballeros limpios los huevos ay hoy 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 bueno hemos decidido ir a ver una cueva si lo logramos esperamos que no sea como el mirador que se quería ver pero ahora vamos a lograrlo confiamos en el universo que nos va a llevar a esa cueva la familia está ahí y vamos sí cambiamos de plan a ver que nos pasa cuanto dibujo que hay aquí caminando caminando se encuentran sorpresas caminando entonces para irse a la cueva hay que hacer el puente y ahora ese panorama todo junto que dicen familia es una sorpresas caminando ah seguro seguramente nosotros seguramente que vengan por ahí que vengan aquí que vengan a visitar la malisquería Goku aquí los esperamos para que prueben para que prueben para que prueben para diventar super saiyan ok si de que lugar brindario venecia venecia conozco venecia no está bonita verdad que les vayan muy bien a ustedes también hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ahora el saludo es una película La película del horror, esa entrada. Sí, está increíble. Hay una fontana todo abandonado, lleno de basura, de plástico. Parece una película. Eso me gusta. Me gusta, me parece vivir de hecho. Ahora pasamos al otro lado. Se siente otra energía. Bueno, nos fuimos al mirador, pero ahora van a ver qué belleza. Entonces... A ver esa carretera. Tengo que saltar. Y a ver... Esperamos que no haya encontrado nada. Nada de peligroso. Bien. Quién sabe por qué lo abandonaron. Y aquí hay algo que parece que se ve. Qué malo eso es. Vamos a bajar. Ya la familia no está. Ya lo hemos hecho. No sé qué es. No sé qué es. Creo que hay agua también adentro. Creo que hay agua. Creo que hay agua también adentro. Creo que hay agua. Pero esta está bien hecha. Mira. No sé si vivieron. Esta sí, parece que vivieron. Esta está grande, eh. Más o menos como la otra. Escucha la música del océano, mi amor. Una DJ Osmo tiene problemas cuando hay mucho calor. Eso sí. ¡Guau! Eso sí. Eso es una playa. Sí, no. Esa merece. Eso parece de verdad. Qué bonito. Parece una pirámide. Tenta que te pican uno. ¡Guau! ¡Guau! Es una sorpresa caminando. Creo que hoy es un día de sorpresas caminando. Hemos visto muchísimas sorpresas caminando. No. No puedo creerlo. Ahora estoy intentando de celebrar la familia que aquí hay una alberca. Miren que alberca que había aquí. Increíble. Parece que hay un centro del mal o algo. ¡Es aquí! ¡Guau! 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 Hermosísimo. Hoy fue un día de sorpresas. No me lo esperaba. Esas son sorpresas que te llenan. ¿Quién sabe dónde llevaba la carretera por ahí? ¡Ah! ¡De por qué chilo! Me he metido bien las manos porque me han arreglado. Es que el... O sea, me lo había agarrado un expresidente. Entonces, está en juicio todavía. ¡Ah! Eso. ¡Guau! Interesante. Porque sí estaba bien hecho antes. Sí. De hecho, tú hayas venido todas allá. Sí. Sí. Estas estaban las casas. Estas están abandonadas. Una que otra vez la abren cada... Por ejemplo, esta vez en diciembre estuvo abierto. En abril lo vuelven a abrir. Semana Santa. Y es que fluye mucho. Sí. Interesante, ¿no? Porque nosotros estábamos caminando por aquí y nos tocó ver qué hay. Cubrimos todas esas casas. Nuevas, son nuevas. Sí, son nuevas. Pues, de hecho, no se ocupan. Sí, y no se han terminado. Ahí está todo bien arreglado. Es un paraíso. Ay, sí. Es increíble. Es propio una sorpresa caminando. Claro. Y aquí cerca hay la cueva. Está abierta si se puede ir adentro. Ok. ¿Y solo seguir la carretera aquí? No, porque es una camina nada más. Caminita nada más. Como brecha. Ah, ok. ¿Es lejos? No, ya estamos. No, unos 15, 20 minutos. Entonces, mejor no irse porque vio el pelo de un tigre y la... La sociedad se ve. Se ve eso, pues. Que hay un animal más grande, pues. Que devora todos los animales. Sí. ¿Por qué? Sí, mejor no, entonces. ¿Para no arreglar? Ya, ya, ya descubrimos eso y ya estamos muy contentos de descubrir esta playa desconocida. Ahí ya la más agua. Ah, verdad. La playa la más agua. Ahí sí. Todo ahí alrededor, para allá. Entonces, estamos en el lugar. Inclusive hay otra entrada. ¿De qué lado? Que allí hay acceso a personas caminando también nada más. Estamos en la playita. Está más limpia esto que es. Así que bajar caminando. No, pero dejaron transporte. No, no. Llegamos de Chihuahua caminando. ¿Hasta acá? Sí, claro. Bueno, bueno. Sí, con despacio. Tenemos un canal YouTube que se llama Sorpresas Caminando. Ah, ya. Y vamos caminando. Entonces vamos caminando. Pero sí, está bien, está bien. Mejor descansar un poco. Bueno, familia. Ya, como todos los vídeos que hacemos. Y nada más. A todos quiero decirles. Adiós. Nos vemos a la próxima aventura. Adiós. Adiós. A la próxima sorpresa caminando. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.